Música Dentro del grupo de cambio climático hay ingenieros ambientales, hay ingenieros químicos, hay geólogos, hay ingenieros sanitarios, hay ingenieros expertos en transporte y es multidisciplinario porque somos de las diferentes subdirecciones que hay aquí en el área metropolitana. Música El Plan Metropolitano de Cambio de Variabilidad Climática es un plan que lo vamos a reaplicar en los 10 municipios del área metropolitana. Este plan tiene varias estrategias, las más importantes podríamos decir que son unas medidas de adaptación, unas medidas de mitigación, teniendo claro que la mitigación es la reducción de gases de efecto invernadero y la adaptación es poder afrontar de manera, digamos, adecuada los efectos del cambio climático y bueno, y de la variabilidad climática. Música Con todos los equipos que tiene y con toda la tecnología que tiene este sistema podemos predecir aguaceros, sequías, etc. Para poder formular el plan de cambio de variabilidad climática de la región metropolitana, lo que primero hicimos fue un inventario de gases de efecto invernadero porque eso lo que permite es fijar el foco en los sectores más importantes. Y los sectores que más emiten en este momento gases de efecto invernadero en el Valle de Laburá es el sector de energía que incluye el sector transporte. El sector de energía nos dio del 90% de emisiones, pero de ese 90% de emisiones el 70% es responsabilidad del sector transporte. En ese mismo orden de idea, el segundo sector que nos dio importante con unas emisiones del 7% fue el sector industria, y el otro sector fue el sector de residuos. Y por último el sector afolu, que afolu es lo que es agrícola, lo que es forestal y lo que es pecuario. Lo más importante es que el grupo se planteó una meta con lo que nos entreguen las universidades. Vamos a empezar ya a la segunda fase que nos planteamos, que es precisamente poder poner todas esas medidas de adaptación, todas esas medidas de mitigación con la ciencia y la tecnología, con la educación y con la parte financiera para que los actores entonces empiecen ya a tomar esas medidas, porque es que esto no da espera.